¡Ahí viene un carro detrás de mi! ¡Corre perro, corre! Ya me fui ¡No, no, no, no! ¡No le dispare al carro! ¡No le dispare al carro! ¡No le dispare al carro! Ah, ahí, 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 ahí ¡No se han dado cuenta! ¡No se han dado cuenta! ¡No se han dado cuenta! ¡Espérate! ¡No se han dado cuenta! Ok, vale ¡HELLO NABLING! ¡Para que te hagas el atropellador! ¡Para que te hagas el atropellador! Tranquilo, no pasa nada ¡Abracado! ¡Woohoo! ¡Abracado! 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 ¡Y comienzan! Los primeros 10 minutos de deporte más hermoso del mundo Que al último bye Alcatraz Chicos, lo siento 10 minutos Porque Alcatraz lo que dura es eso 15 los clásicos Ya saben Un like Pues nada Ya comencé ¡Ay! Sigan cayendo aquí, baby Ando con mi cuenta hoy Ya sabes cuál Es Gilson a la foca Que quiero subirla de rango rápidamente Que la pobre Desde cuándo No sube de rango Ya ni juegos con ella Pero bueno Ya estoy ahí dándole que te pego A ver cómo me van Alcatraz Poco a poco subiendo Me voy, me voy ¡Somebody here! Mira, hay dos pepillos aquí ¡Hello, Orale! ¡Aparcado! ¿Y tú qué haces? Ven acá, que te voy a uno solo Para que te hagas el chismoso ¡Aparcado por dos! ¡Tómala, mijo! Mira, tenemos a Widlo Hay uno que se llama Wailo Madre mía Hay algo en Alcatraz Que es sumamente difícil Y es jugar solo besos squad Cuando juegas solo besos squad, chicos ¡Ey! Cuando juegas solo besos squad Y ellos pueden reír Más de cinco veces Y tú, ninguna Es como que ¡Aparcado por dos! Es como que Eh, eh, eh ¿Es en serio, hermano? ¡Sí, Billy! Algo así como que te duele Te duele que no puedas revivir Si no jugaras un poco más A lo crazy Más a lo loco Más desesperado Pero no pasa nada Aquí estoy a mi lado Oye ¿Si entro pasos por aquí? Está abajo de mí Está abajo de mí, baby ¿Hola? No, no, no Uy, mírame aquí ¡Hello, Dally! ¡Arracado! ¡Tómala, mío! Bien, ando guapo Uy, mira el potenciador Me voy, me voy ¡Chicos! El potenciador Estaba loco por cogerlo Hacía rato Quería hacer un video El potenciador Bueno, voy a probarlo Ahora mismo ¡Madre mía! Ya, aquí mismo Acá atrás Hasta que la muerte No se pare Vamos a ver ¿Dónde están los guapos? ¿Quién quiere que... ¿Quién quiere que le haga un galabato? Me voy, me voy Quiso ganar con el potenciador, chicos ¡Madre mía! ¡Qué grande! Ven acá, bebé No sé cuánto me dio Tenurita, cariño, bebé Recuerden, chicos Que el potenciador Lo puede desbloquear Comprándolo en la ruleta ¿Vale? Está en la ruleta actualmente Para la persona Que desee Desbloquearlo ¿Vale? Es algo muy importante Si, bueno No tiene CP Te invito a mi directo Y te gane tu CPcito ahí Coño, no llegué Espérate Es dos veces rápido Y deja presionado Bien Dos veces de saltar Deja presionado Y coge un poco más de impulso Ven acá, bebé Estoy arriba Ven acá ¿Qué haces? ¿Y tú qué haces chismoso? ¿Tú qué haces chismoso? ¡Julio! 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 Y agosto ¡Abracado! ¡Eha! Bien, que ando un guapetongo Ando un guapetongo, Julio ¿Dónde está? Julio, no me vayas a caer por atrás No me vayas a caer por atrás, Julio Que te busco ¡Que te busco! Que yo sé que ustedes los eliminan Y al momento están atrás de ti como pirañas Para hacerte el aquellardo ¿Vale? No vengas, Julio No vayas a venir, Julio ¿Vale? Que me pongo... Me pongo desmalo ¿Y este qué hay en él? ¿Y este qué hay en él? ¡Uy, me robó a este! ¡Abracado! ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¡Quédate quieto! ¡Quédate! ¡Ah! Madre mía Por poco me lo he hecho Madre mía Por poco me lo he hecho ¡Uh! ¿Hay uno con la Zorfish? ¿Hay uno con la Zorfish? ¡Mira lo que andrá! ¡Hola, bebé! ¡Abracado! ¡Para que te hagas el chismoso! Este no es Julio ¡Hombre! ¡Hombre! No te vayas, hermano No, coño No, coño ¿Qué estás metiendo? Oye, oye No me disparen No me disparen Que ando guapetongo ¿Vale? Uy, mira que ¡Hola! ¿Tú eres Julio? ¿Tú eres Julio? ¡Ah, no! Este es Guaylo ¡Guaylo! ¡Pensé que eras el primo Julio! Este es el primo Julio, creo Guaylo es el primo de Julio ¡Ay, mi madre! ¡Mira acá, hermano! ¡Abracado! ¡Hola, bebé! Cosita Mato 11 Lindura Madre mía Lo que estoy metiendo aquí Vengan, vengan El que me venga a caer Le voy a dar Ven que yo vuelo Yo sí tengo Yo sí tengo un jetpack Ven acá ¡Abracado! Madre mía El jetpack Este pues suelta ríete De hecho de cualquier forma Le da dos veces de saltar Y él empieza a volar Chicos, está brutal ¿Y este qué hace? No me vas a disparar No me vas a disparar No me vas a... ¡Guaylo! ¡Amigo! ¡Estamos en cuarentena! Lo que le estoy metiendo a Guaylo No tiene No vale, pobrecito Guaylo Pobrecito Guaylo Madre mía A ver, ¿quién es el chismoso? ¿Quién es el chismoso? Están agregando Uy, ¿este quién es? Ah, esto es un poco de papel De aquí no me bajo A menos que tenga que los diez Bebé, cosita, batota Lindura, tenorina Abarcado ¡Tómala, mijo! Bien, bien, bien Soy el señor de los techos Mr. Techo Techo Anderson ¿Y tú qué haces? Uy, mira Esto son... Esto son... Uy, no, 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 no Están abajo, arriba Ojo, ojo Ojito Míralo Qué locos Cómo se hacen los pepillos Ven acá ¿Y tú qué haces por aquí? Hola, bebé Cosita Nada Para nada Pero bueno Lo bueno, chicos Es que con el aero Con el aero no Mira, aero El propulsor Como no lo tenía Desbloqueado en esta cuenta Lo aproveché acá atrás Para sacarlo y probarlo ¿Sabes? Eso es bueno Eso es bueno Tengo que comprarle una ruleta Para ver si me sale Uy, ven acá A ver, espate Ese es Julio Julio, ven acá Julio 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 Ven acá Julio Julio Que guay Julio Ven acá Ven acá Ven acá Para rucharle esto es Ven acá Para rucharle esto es Dios de la guerra Ven acá papi Ven acá papi Que te caigo de arriba El techo y no sabes nada Esto para rucharle es El Dios de la guerra Madre mía, loco Qué bueno está esto Qué bueno está esto, mano Ven acá Yo soy un avión Voy arriba No, mano Oye Me está gustando mucho el Jepa, chicos Por favor, chicos Tienen que tenerlo Tienen que tener No, me lo robaron Tú qué haces Qué tú haces, hermano Pobre Julio Oh my god Oh my god Ahora vamos a empezar A volverme, loco Chicos Qué bueno está el Jepa De verdad Me ha gustado, loco Yo he probado una En varias partidas, chicos Te lo juro Aquí hay que atraer Y la verdad me parece Al momento está arriba Un techo Con tu posición Con las alturas Quieres luchar Y tú qué haces aquí ¿Qué haces aquí, Warlo? Julio no te esperó Julio no te dijo Que yo he andado en esta zona A mí que Warlo no anda con Julio No son primos No son vecinos Mira, Julio es de por atrás Julio, Julio Julio anda alejido Julio William Tiene nombre de latino Y nombre de americano Madre mía Julio William Me voy, me voy A ver Si tiro lo de volar Salto dos veces Vuelo Si me pego mucho Si me pego mucho a la pared Ah no Choco con el murito ese Espérame 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 Dos veces lo voy a volar Vuelo Bien No te peguen mucho a la pared Y te se velejo un poco Y vuelo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Y este qué haces aquí ¿Qué haces aquí? Este es Warlo Bueno, debe ser Warlo 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 y Julio Están haciendo Mis presas hoy Warlo Oye, oye Hola, bebé No me vayas No, estoy arriba Estoy arriba Estoy arriba, amigo Julio, te deslizaste Pero mal Te deslizaste para arriba De mi mirilla Para arriba de mi mirilla Julio Julio Uy, ¿quién está aquí? Hola, bolsito Aparcado Madre mía Cómo se va para gente Aquí en el catraco Madre mía Por eso todo el mundo Warlo Al catraco A subirle daño medio Claro que sí, crack Aquí coge el daño medio Lo sube Como si fuera Lo más pro del mundo Madre mía Mira que yo, loco Te siento Te veo Aparcado Madre mía 22 kills en menos de 10 minutos Muchachos Tú te metes un mes jugando El catraco Y tienes más daño medio Que yo Madre mía Yo soy el único tonto Que subió el daño medio En clásico Ya Soy un crack Lo sé Ahora voy a hacerte El temiro Julio Julio Se curaron Julio Se curaron Eso no vale Julio Son 2 Julio Me voy Me voy Por culpa de Julio Voy a tener que abandonar esta casa Voy a tener que abandonar esta casa Julio Sal Para afuera Vamos a hablar Vamos a hacer las paces Hola Hola Julio Que estoy aquí arriba De nuevo Mira como sabía que era Julio No, madre mía Es que Me la estoy gozando con Julio Julio se debe estar Como que Madre mía Loco esta risa Me voy Me voy Chicos Para los que no saben Bueno Puedes volar tan alto Que puedes abrir El Te veo Te veo Uy Pero me cae aquí al lado No Julio No Julio No Julio No Julio Apercado Puedes volar tan alto Que puedes abrir el paracaídas Espera acá bebé Y cuando lo abras Puedes bombar y activar Es decir Puedes abrirlo de planear Te veo Uy La trampa Uy Que miedo Ya Me fui a la trampa Dale Julio Para allá Tengo la trampa Madre mía Hello Dale Me vengo Apercado Abarcaísimo Uy no Viene Julio otra vez Viene Julio otra vez A ver Julio Julio Uno Dos Madre mía Apercado Julio Tómalo mijo Bueno chicos Espero les haya gustado Mejor Espero les haya gustado El potenciador Está bastante chulo Con la exposición Rápidamente Escapa de las trampas Bueno ya viene ya Con una facilidad Absunda Creo que Dele contra el defensor También es muy Muy brutal Este poder Así que chicos Espero que les haya gustado A mí hoy Dejen su pedazo de like Si al final del video Lo pedí Los quiero mucho Chau chau